Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a la Ferrari Fixed Cup, estamos en Laguna Seca, somos el coche número 3, salimos en cuarta posición, veremos a ver que tal la carrera, el primer hecho en tiempo de otro planeta, pero bueno, a ver si podemos pelear al menos por el segundo puesto, quien sabe lo que nos podemos encontrar, vamos a ver que tal En fin, 2760 de soft y 26 con un grados en pista, carrera por supuesto que se corre en directo en el canal de Twitch, que es donde son todos los directos ahora mismo Yo bueno, los de VR, los vídeos de VR, hablábamos del tema de visualización de vídeos, que preferimos, bueno, igual para carreras muy largas no me gusta, pero para un poco no me disgusta Eso está guay lo que dices tú, lo que pasa es que al final implica hacer toda la parafernalia de la GoPro sin usar la GoPro y no sé si me compensa El soft lo veo en el JRT, que es un programa externo y es la media del air rating de todos los pilotos de la pista, eso es básicamente el soft, entonces además soft siempre indica mayor nivel en pista Colocamos la GoPro Y venimos de correr una carrera con el Porsche, increíble, he disfrutado, en serio, muchísimo, muchísimo, vamos, estaba deseando que no se acabase la carrera Va a ser difícil que esta sea tan buena, pero esperemos que sí Es soft, que es Stranger Field, son las islas de Stranger Field y el programa JRT es Joel Real Timing, es un programa eso que te da indicación a tiempo real de temperatura en pista Litros que debes meter en la parada sin que hacerla, tiempos de tus rivales, bueno, en fin, puedes poner todos los datos que tú quieras, es una auténtica maravilla Y aparte sirve para hacer muy buenas fotos con efecto desenfoque al resto y enfoque al coche Por cierto, el otro día os comentaba que si en los dos simuladores iba a poder usar la misma clave del JRT, parece que sí, porque parece que va asignada a un ID de air rating Por lo cual, como en cualquiera de los dos, el cockpit utilizo el mismo ID que es el mío, pues no hay ningún problema Bueno, esto va a empezar, ¿eh? Estoy seguro que al salir de la curva va a tirar, o es lo que hace aquí la mayoría de gente Pues no Bueno, vamos a la posición de momento Wow, qué rápido viene el detrás Qué miedo he tenido ahí, bueno, estoy segundo ahora Uf, qué miedo Lo ha sujetado súper bien él, ¿eh? A ver ahora, porque el líder parece que está en otra galaxia A ver si podemos mantener el ritmo con respecto a los de detrás Igual el líder no está tan en una galaxia Veremos, a ver, pasamos a dos con uno de él Por detrás van a venir A tope Va a ser difícil aguantaros detrás, ¿eh? Todo todo, José, que parece que tiene un poquito más Madre mía, el líder, ¿eh? Me ha sacado tres décimas el líder esta vuelta Vamos muy rápido Hombre, Saxo, ¿qué ha pasado? 21-0, ¿cómo me jode ir más rápido luego que... Un cual Vale, el primero está claro que está en otra galaxia, ¿eh? La cosa es que vamos a poder aguantar con el de detrás Con José, que viene como un tiro Vaya que sí, ¿cómo viene? Vaya que sí, ¿cómo viene? Va a ser súper difícil aguantar detrás Estoy intentando apretar a tope Pero no voy especialmente bien aquí Tengo la sensación que todos los que vienen por detrás vienen más rápido que yo, ¿eh? A ver si puedo aguantar o no Bueno, 0-6 Esta botella creo que ha sido bastante decente La 21-2 está bien Y qué pilotazo el de delante, vaya ritmo, ¿eh? No puedo fallar nada El segundo y el tercero viene más rápido que yo, o sea, el tercero y el cuarto, perdón Madre mía Qué miedo Siete vueltas me quedan todavía Claramente soy el cuarto piloto, ¿eh? De la sala en ritmos Estaba donde me merecía Estoy teniendo que apurar en esa curva que me gusta muy poco hacerlo No, 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 no Qué difícil va a ser. Venga, vamos, vamos. Pero lo bueno es que aquí es complicado adelantar, bastante complicado, si no estás muy muy cerca. Yo creo que el líder ahora ya está asegurando bastante porque hace muchas vueltas que no escapa nada de nada. Cinco vueltas. Tornando en 21 medios, ¿eh? Debería hacerlo en bajos. Este coche hay que dejarlo correr muy poquito, es casi casi siempre tocando un pedal. Es una conducción muy especial este coche. Y con revoluciones muy muy altas. Lo que pasa es que el cuarto se ha quedado un poquito ya, o sea que ya no me presionas, José. Y vaya que sí me presiona, ¿eh? Vaya que sí. Puf. A la vez 21.5. Madre mía, qué cerca está. Y claro, al final intentará algo. Todavía está teniendo calma, pero cuando llegue la última vuelta o así... Vamos aquí, qué justo. Vamos aquí, qué justo. Aquí incluso si voy a la cuarta tampoco se llama la opción, ¿eh? Pero bueno, si estoy asegurando un poco más. Tres vueltas, ¿eh? Vamos, vamos. Tío, 1-7, he bajado un poco el ritmo. ¿Qué cerca está? ¿Qué cerca está? ¿Qué cerca está? No, 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 no. Dos vueltas Que cerca están 21 a 6 Ya no estoy entrando en los 21 a 5 Madre mía, el líder Casi a 7 segundos En otra galaxia Está súper cerca a José Uff, sustillo ¿Dónde era Blanca? Última vuelta Última vuelta Vamos a aguantar Ahora está apretando bastante las frenadas Y eso le está costando algo Venga, vamos, vamos Vamos Que si no, acabo, está hecho Uff, vamos Hemos ido a aguantar una carrera En la que, desde luego No tenía ritmo para hacerlo No era No era de los más rápidos Ni en broma No era el tercero Ni el segundo más rápido Pero es que ni en broma Realmente Great job Sin ninguna duda Vamos a ir a la primera vuelta Porque es la que ha marcado todo Es la que ha marcado todo Porque luego no ha habido nada Y realmente no tenía Absolutamente nada De ritmo de más He hecho un 21-0 En la vuelta 2 Y luego ya Me he durmido por completo Vamos a verlo Desde la salida Aquí Que ha andado un poco más rápido Que José en el tirón Ahí he visto que tiraban Y yo lo he visto también Y José se ha quedado un poquito Y aquí Podía haberlo Intentado por fuera Pero aquí por fuera Tienes que perder Y probablemente habría perdido Otra posición Muchas gracias Bueno, aquí ya tenía El tercer puesto Y realmente Estaba ya muy contento Pero vamos a ver Porque aquí ahora Muy pronto Consigo colocarme segundo Curva derecha Aquí incluso freno Un poco por medio Porque fijaos Lo cerca que tenía a José Por eso tengo que Que ir tan por dentro A defenderme Y ahí cuando suelta Ya evidentemente Ya me puedo ir fuera Aquí voy por fuera Y veréis Como Wow José pararlo súper Wow Que cerca ha pasado Lo ha parado Muy, 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 muy bien Muy bien Y bueno Ya desde aquí A defender la segunda posición Simplemente A defender la segunda posición Que os aseguro Que para cómo estaba la carrera Y cómo estaba mi ritmo Es mucho Así que nada Para los que estéis en directo Ahora vemos Lo que hemos ganado Perdido de rating Para los que la habéis resubida Espero que hayáis disfrutado Aunque realmente ha sido Primera vuelta Y luego ya En vez de persecución Como es otras muchas veces Aguantar Aguantar Y aguantar Y esta vez Hemos conseguido aguantar Así que nada Gracias Hasta la próxima Adiós